Gracias Fernando por el seguimiento continuo que me has hecho y a Julián. Y me alegro de este tipo de reuniones en que hay tanta mezcla de tantos aspectos profesionales y sobre todo de que haya mucha juventud aquí. Sí, eso hace difícil en lo que yo voy a hablar porque claro, hay muchos tonos al que alcanzar. Un tono medio, yo voy a hablar como profesor. Profesor que llevo mucho tiempo y por tanto, y quizás solamente por eso sea decano, por el tiempo que llevo en la facultad, decano es el más antiguo, es una excepción también. Y dice que por eso, por cansado. Y claro, también veo que algunas personas que están aquí me han escuchado ya algunas veces cosas de este tipo, de las que voy a decir ahora, pero en fin, vamos a ello. También me impresiona un poco el título Innovación en la formación del farmacéutico del siglo XXI. Cada palabra es una palabra muy grande, ¿no? Innovación, formación, farmacéutico y siglo XXI entero. En fin, yo voy a ser mucho más modesto en el sentido de lo que aspiro, que es a decir un poco, contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí en los planes de estudio que tenemos ahora mismo. Porque esto fue una revolución, o se pretendía hacer. Es verdad lo que se ha dicho aquí de los aspectos metodológicos. Nos hemos quedado muy pocos en la parte que yo veo, pero ya viene algo más adelante. Y, en fin, hemos hecho muchos caminos y estamos empezando a volverlo a hacer. Entonces voy a contar un poquito, bajo mi punto de vista, puntualizando los hitos por los que hemos pasado. Y si vamos a cambiar algo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el futuro, ¿no? O cómo, sobre todo, cómo lo podemos hacer. Voy a empezar, pero todo muy brevemente, ¿eh? En cosas que conocemos todos. En la declaración de Vancouver, ¿no?, de la OMS, que dice lo del farmacéutico siete estrellas, que lo hemos visto muchísimas veces, pero que para mí lo más importante es eso que está ahí, que es verdad, y lo que viene después, que dice que estas características profesionales deben considerarse como resultado necesario de la educación básica y entrenamiento del farmacéutico. Casi nos podíamos ya. Es decir, que un plan de estudio, aquella asignatura que hicimos básica, todo el tinglao este, pues lo básico, nos dicen desde la OMS, que es proporcionador de cuidado, tomador de decisiones, comunicador, líder, gestor, estudiante por vida y educador. Así que un poco eso siembra a lo largo del camino lo que realmente quiere ser un poco bolón y al final, que es lo que aquí se ha dicho, ¿no? Puso al principio, y saldrá varias veces, lo de construir la cabeza. Después de la OMS, la AFIP, hace en Viena una declaración de principios de buenas prácticas en las que destaca algunas áreas de estudios relevantes. Estos son lo que decía la AFIP en Viena, en el año 2000 ya, casi ya en el siglo XXI. Y las áreas de estudio que dice son sistemas biológicos, químicos, fármacos, componentes, medicamentos, etcétera, diseño de la forma de dosificación, acción y empleo, leyes, fármacos de epidemiología, etcétera. Es decir, lo que yo llamo, lo que dice la AFIP en Viena, lo que yo llamo en este momento es una estructura formativa, para mí clásica. Ahí se puede rastrear unas cosillas novedosas, pero sobre todo el plan de estudio de siempre o vislumbra o proyecta un plan de estudio de siempre con las materias que conocemos todos. Pero es importante, por lo que viene después, que en ese año la AFIP dice que la atención farmacéutica debe ser parte obligatoria. Eso lo dice en el año 2000. Y dice también que futuros desarrollos en las farmacias deben ser incorporados. Una evolución continuada en el programa de estudio. Poco a poco, no dice que sean obligatorios, dice que deben ser incorporados. Y también dice ya, vislumbrando un poco ya la tormenta que venía después, o de Bolonia, que la enseñanza y el aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, en Comunatural. La filosofía educativa, estructuras, resultados y métodos de contexto deben estar considerados con la misma importancia que el contenido del programa. Y deberían estar sujetos, todas esas cosas, a evaluación. O sea, todas las competencias que se alcanzan en esas ideas, a evaluación. No solamente la evaluación, de los contenidos. Hice varias cosas bien interesantes. Y es consejo o recomendaciones a los colegios, nosotros en nuestro país colegios, de lo que deben hacer, ¿no? De que deben envolverse en el diseño, implicarse en el diseño de los planes de estudio. Hay que establecer relaciones con las facultades, hay que promocionar a los profesionales, como profesores de las facultades, hay que forzar por asegurar que los farmacéuticos y estudiantes se impliquen en las discusiones sobre los planes de estudio. Las discusiones de los planes de estudio entre profesores ya es un caos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que si ponemos los farmacéuticos y ponemos los estudiantes, del mayor caos todavía, pues a lo mejor sale una especie de Big Bang, sale la luz, ¿no? Porque esto es muy complicado, como veremos después. Asegurarse que los tutores de farmacia sean competentes en las prácticas tuteladas, en fin, y ofreciendo oportunidades de práctica. Esto es lo que dice y los recomienda para los colegios. Y para las escuelas y para las facultades que deben compartir conocimiento y que deben relacionarse con otros profesionales de la salud. Bien, esto, dos hitos ya, y el tercero yo diría, y las facultades antes de Bolonia, y las facultades que aportan. Las facultades aportaron en el año 2003 el libro blanco elaborado en el seno de la conferencia de decanos, que presidía entonces el profesor García Suero, que era decano de Sevilla, y que, en una serie de consideraciones, de estudios, de evaluación de la situación y demás, y que, teniendo en cuenta lo que ya se veía venir de los nuevos planes de estudio en aquel momento, y de los márgenes de libertad que íbamos a tener, pues propone, realmente, que, en cualquier caso, se introduzcan en los planes de estudio a elaborar esas materias que están puestas ahí. Introducción al trabajo de laboratorio, biotecnología farmacéutica, atención farmacéutica, información y metodología científica en farmacias. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado Bolonia. Hemos hecho Bolonia. Bolonia que hay dos cosas importantes, dos aspectos importantes, que voy a tratar poco de los cambios metodológicos, excepto para decir algo de la situación real que ha habido en este campo un poco después. Y Bolonia, sobre todo, y nos ocupó muchísimo tiempo, fue la elaboración de unos nuevos planes de estudio. Básicamente, en las facultades, cuando se habla de Bolonia inicialmente, el tema es los planes de estudio que nos vienen, que nos van a llegar. A nosotros, quizás, en farmacia, el problema no era tan importante, esta cuestión del plan de estudio, porque íbamos a seguir con cinco años, por la Directiva Europea. Pero en las demás facultades, aquello fue un terremoto. Pasar de cinco a cuatro años fue una cosa bastante complicada. Y la pregunta es, ¿han conseguido la profesión y la universidad, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, de las ideas que están antes subyacentes, transferir estas ideas iniciales, dibujadas, no muy precisadas, durante el proceso de elaboración de los recientes planes de estudio? ¿Se ha conseguido? ¿Vamos a ir caminando? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Quién tiene que legislar? Pues, legisla el Parlamento Europeo y la Comisión. Entonces, nosotros lo regimos por la Directiva que aparece en el año 2005. Entonces, esto es importante porque nos desmarca a los demás, que tiene que tener por lo menos cinco años. En esto sí se ha cumplido, evidentemente. Realmente se ha cumplido en todo, pero en esto estamos de acuerdo totalmente. Cuatro años en enseñanza de teoría y práctica, seis meses de periodo de práctica, en fin, esta es la base de nuestra carrera. Pero, importantemente, establece un programa mínimo. También lo conocemos todos. El que no está lo conoce muy bien y el que está también lo conoce. Son las materias que obligatoriamente debe contemplar. Un programa que se elabore, y esto se hace porque se va a elaborar, debe contemplar esas materias. En mi punto de vista, también una estructura formativa clásica. Aquí hay lo que hay, y nos merece la pena leerlo porque todos los conocemos. Y viendo, por supuesto, ya sé que no hay atención farmacéutica, pero en esto hay un punto importante ahora. No hay biotecnología, en fin. Pero, sí, importantemente, dice después. Que esto es un programa mínimo, pero que las listas de materias podrían modificarse con arreglos, procedimientos previstos, con vista, pero solo dice esto, con vista a adaptarla al progreso científico y técnico. Es decir, dice lo que dice y no dice más, insinúa que se puede hacer, pero dice que al progreso científico y técnico que hay que valorar. O sea, eso es lo que dice. En los años siguientes no se modificó. Y, por tanto, esto, hasta recientemente, que lo vemos después, condicionó las normativas estatales que vienen ahora y luego la definitiva elaboración de los planes de estudio, finalmente. De la normativa estatal, el hito es la orden del año 2008, la orden del año 2008. Todo el mundo en aquella época la estábamos esperando como agua de mayo porque creo que teníamos un año ya para implantar los planes de estudio y esto no salía. Y recuerdo aquello ya muy vivamente. Entonces, esto es clave para el desarrollo de los nuevos grados. Hay que seguir esto. O sea, desde la obligatoria mínima de materia, esto se va a ir concretando ahora. Y señala como objetivo las competencias que el estudiante va a adquirir y estructura, importantemente, los planes de estudio futuro en siete módulos, los famosos siete módulos. Abundaré un poco después la última línea, pero según mi conocimiento se tuvo bastante en cuenta la opinión del consejo y la opinión de la conferencia. Esto es lo que vale aquí, en este sentido, porque no habla de metodología. La orden esta no habla de metodología, habla de nuevas aproximaciones educativas, habla de esto. No está mal puesto el crédito. Habla del dinero de las universidades, de la docencia, de los contenidos, de la carga, que es lo que interesa en una facultad. Y establece la adquisición mínima de crédito a los siete módulos que había también establecido antes. Y eso es lo que están ahí. Esos créditos, todo el mundo lo sabe, condicionan el 80% de los 300 créditos. Y tiene que haber 54 créditos de química, 12 del módulo física y matemática, etc. Bolonia también es, sobre todo es, aparte de que mi punto de vista es un regreso a los orígenes, a la forma educativa de la época de la primera universidad europea, y ese tipo de cosas. Bolonia es el espacio europeo de educación superior. No, concretamos la plaza, Bolonia. Bolonia tiende a uniformar, a homogenizar, a que las carreras sean lo más parecidas posible, para que la movilidad sea total a nivel estudiante, a nivel profesional, etc. Yo llamo la atención aquí que esto indica ya que tiene que tener 54 créditos, pero puede haber, según cómo acabemos el proceso, 54 créditos, voy a poner exageración, por supuesto, de química orgánica, o 54 créditos de química física, que ni siquiera está en las materias mínimas. Lo digo porque es un hecho. No dice qué química es los contenidos de 54 créditos. En el área de química ha habido bastante uniformidad, pero no lo dice. Igual digo para las demás. Es decir, concreta el 80% de la carga, generalmente, esperando en el buen sentido, será bastante homogéneo en esta parte, pero no aprieta hasta el final las cargas concretas de cada, digamos, especialidad. No sé si es importante o no, pero seguimos caminando. El 80% de la carga total. Estructura formativa clásica, no se puede decir otra cosa. Eso es lo que hay ahí. Y eso condiciona, digo, por ley, por orden, pero que hay que cumplir, el 80% de un plan de estudio. Lo digo por donde lo vamos encontrando. De nuevo, ¿han conseguido la profesión y la universidad transferir las ideas antes mencionadas durante el proceso de elaboración del reciente plan de estudio? Lo que salga, yo no sé cómo lo vamos a valorar. No sé cómo lo vamos a valorar. Pero sí digo que recuerdo, y ahora ha incidido un poco más en esto, recuerdo que no se estaba descontento con la presión del orden CIN. No puedo decir otra cosa, porque yo ahí tengo puesto que tiene directa con la conferencia de cano, porque al fin y al cabo el presidente era mi decano, entonces participaba de todo, y yo iba a las reuniones, y yo estuve varias veces con Pedro Capilla haciendo gestiones, viendo cómo él las hacía. Yo lo que puedo decir es lo que yo veía. Luego, esto es más complejo, la vida es más compleja, pero ahí se incidió en que la estructura CIN fuera la que es por parte de todos. Para cambiar hay que saber de dónde venimos. Había un claro acuerdo de cómo se estaba causando la elaboración de los primeros planes de estudio del siglo XXI. Y ahora viene el problema, que el 20% restante tenía que ser trabajado por las universidades, y en su caso, las comunidades autónomas. Voy a poner un ejemplo nuestro, Ana, de Sevilla y de Granada, porque nosotros además, además de esta, digamos, línea que viene de, inoculada, por supuesto el escudo, por la FIP y por la OMS, pero que viene normativamente de Europa, pasa por Madrid, además está la comunidad autónoma. Y nosotros tuvimos el buen juicio de ponernos de acuerdo, digamos, que nos hubiéramos puesto de acuerdo en cualquier caso. Hicimos una guía común, nos reunimos, y estábamos estupendo, ¿no? Vamos a ver lo que salió, ¿no? Bueno, y antes tengo que decir también que otro detalle importante, no solamente dice, bueno, lo hacen las universidades, pero al final, ¿quién hace los planes de estudio? Con todo lo que hay por encima, con toda su preestructura a la que hemos llegado, en la universidad pública, ¿quién hace los planes de estudio? La junta de facultad. Y eso es lo que hay. Y entonces, al final hay ese 80% casi común y un 20% que admite mucha variabilidad. No sé si viene ahora transparencia, pero yo he asimilado esto a la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina que tiene una, que es bueno que tenga los anticuerpos una región muy variable, muy variable, yo, muy variable aquí, no sé si ahí sale, la parte de arriba, todo el mundo la conoce, la parte muy variable, lo pone V, la ligera y pesada, esta parte muy variable y la parte común. Es muy bueno para los anticuerpos que se enfrenta a un antígeno que nunca ha visto, nunca hay, y la variabilidad, ¿eh? Pero nosotros lo que nos pasa es que lo que tenemos es que una parte común fuertemente condicionada, 80%, por disposiciones oficiales, europeas y nacionales, en las que van, insertan en las medidas que se han podido colocar las aspiraciones profesionales y académicas, sin una apreciable variabilidad, vamos a decirlo así, y un 20% condicionado por influencias mucho más locales y con mayor variabilidad. Yo no digo que las cuestiones locales de otra facultad tengan, no sé cómo decir, no sean adecuadas, o sea, sean mal, vamos a decirlo, que tengan mala intención, en absoluto, son bien intencionadas, todo el mundo piensa que lo que él piensa es lo mejor para todos y para la profesión, o sea, hay que comprender eso, pero ahí están, ahí están y luego votan. Y como consecuencia, lo que hubo es una incorporación variable, errática, y a mi juicio escasa, de materias no tradicionales, pero fuertemente recomendadas en la primera década del siglo XXI. como es la atención farmacéutica, como es la diuteronomía farmacéutica, la farmacogenómica, laboratorios, demás laboratorios y otras. Y esto es lo que hay. Esto depende de cómo hemos hecho las cosas. No hay... Por ejemplo, sin decir que izquierda y derecha, Granada y Sevilla sean mejor ni peor. Lo que muestro aquí, en un sitio que hemos ido de la mano hasta el final, he visto muchos planes estos días, hay mucha variedad, muchísima más. Este es casi, casi, casi está estupendamente, vamos. Pero fíjense, lo que está en blanco es lo que es común realmente, por llamar la atención. Solamente aquí, en el de química, que está muy estructurado realmente, en casi todas las universidades de España, pues el último, tenemos una geología aplicada a la farmacia y una química analítica aplicada. Este es el ambiente local, evidentemente, ¿no? Que no se... Y a mí me demostró el geólogo de farmacia que era imprescindible. O sea, por... Sí, sí, pero en aquella época. Pero vamos, ¿qué quiere que diga? Que me lo creo. Bueno, aquí hay una físico-química 2, arriba, en vez de físico-química 1, que está en otro lado, porque tiene la explicación de que luego, en el módulo de física y matemáticas, pues en vez de física aquí, pues aquí es físico-química 1. Aquí he puesto coloreado porque aquí hay una cierta discrepancia en el módulo. Ahora, no sé... No hay prácticamente ninguno en biofarmacia y farmacocinética, porque lo que hay es una remodelación de los créditos, si bien hay un aumento en Granada de tres créditos, porque lo que está en la primera columna de créditos es lo que es obligatorio cumplir. 24 es obligatorio, pasará a 27. En Sevilla se cae con 24. En biología, en biología, pues hay... Bueno, yo creo que bioquímica estructural y metabólica, yo lo he contido y lo he mirado, deben ser parecidos seguramente a bioquímica y biología molecular 1 y 2. Ya fisiología vegetal o biología responde otra vez al local. Farmacología y fitoterapia, pues está incluida fitoterapia, que específicamente no está incluida en Sevilla. Medicina y farmacología, pues también entiendo que fisiología celular humana 1 y 2 puede ser equivalente a humana 1 y 2 exclusivamente en Sevilla, habría que ver los contenidos. He puesto también los colores de los créditos, variación ligera, fisiología y bioquímica clínica, que hay patología molecular humana, pero me parece más importante las dos últimas, que en Granada hay inmunología, que debe haber, y en Sevilla hay biología farmacéutica, que también debe haber, pero no está al lado, y anatomía y histología humana y laboratoria de farmacia. O sea, esa es una discrepancia notable, ¿no? Digo, dentro de bastante, comparando a otras, habría salido mucho más coloreado, ¿no? Finalmente, ya en el último, desde luego, no hay ninguno, ¿no? Pero en la legislación de farmacia social, pues hay, bueno, aquí aparece, hay más carga de historia en Sevilla, aparece también quimioinformática, planificación farmacéutica, aquí crecimos más nosotros, por eso hay más, y atención farmacéutica y medicamentos y prácticas sanitarias. Por esto, creo que subía un recorrido queriendo decir cuáles son las limitaciones, ¿no?, de la forma de hacer las cosas en las que tenemos, ¿no? y lo que tenemos es esto, que en este momento han salido tres promociones de graduados en la mayoría de los casos y tenemos la limitación condicional a otras cosas, como que el plan de estudio nace con vocación de dudar y que desde el punto de vista de las facultades, la elaboración, hablo de las públicas, que es lo que yo conozco, de un plan, supone un proceso complejo y difícil. Los profesores de la universidad, hablaré después en autocrítico y luego lo habré también dándole el valor que creo que tiene, tenemos dos cosas, y lo he dicho mucho, hay dos cosas por las que nos mueven, ¿eh? Nos mueven los créditos y los metros cuadrados, ¿eh? Es decir, claro, esa es la realidad, o sea, discutimos, nosotros podemos hacer 40 juntas de facultad, pasamos las cosas, esto, otras pruebas, con mayoría de sentimientos, ahora, vamos a repartir créditos, entonces ya, ¿eh? Vamos a repartir un anexo que nos van a hacer metros cuadrados, despacio, entonces ya, la cuestión ahí, la aparente calma que había, escondía unas tormentas subterráneas no aparentemente visibles, ¿no? Entonces, también quiero decir, también que, esa es la realidad, también quiero decir que en mi opinión, esto es mío, en el plan de Sevilla, pero que ya he visto que condiciona mucho a los anteriores, también a los demás, es claramente mejor que el anterior que teníamos, que el anterior que teníamos, no digo ni los anteriores de los anteriores, ni de los posibles, ¿eh? De lo que teníamos. Y que claro, ¿por qué sale ese plan así, de esa forma, teniendo en cuenta lo que viene de arriba y demás? Pues porque hay que aprobarlo en un tapacón, ¿verdad? Y se aprobó con un solo voto en contra. Es decir, estas cosas que son triviales explican muchas cosas realmente también, porque es que es allí donde al final se da el plazo y el rectorado va a aprobar esto, luego habrá que verificarlo, la ANECA y demás, pero resulta que lo verifican, y lo aprueban tal como salen. Y uno que sea el 20% diferente también lo verifica. Está funcionando razonablemente bien independientemente de las cuestiones materiales. Pues yo tengo que decir, claro, aunque aparezca por aquí una otra parte después, que la cuestión, la cuestión de metodología a nosotros ha sido muy difícil. No me importa decir cómo es la realidad. es que aquello fue a coste cero casi antes de la crisis. Cuando estalló la crisis no creo que decía qué coste ha sido. No digo que voy a poner dinero, se ha puesto dinero de cosas que se pagaban de otras partidas, por decirlo de otra manera. No ha habido forma, ¿no? En la facultad de la Ciencia Sevilla concretamente pues allí nos cabemos y dividir grupos, etcétera, etcétera. Profesorados, no han entrado ninguno, se han jubilado, todo lo que conocemos lo que es la administración en estos cuatro o cinco años. Así que dentro de eso está funcionando razonablemente bien. Y, hombre, la prueba está que todos en Sevilla también están pasando la renovación de la acreditación. Saben que de cada tres o cuatro años hay que acreditarse de nuevo. Proceso también largo, complicado, incluye consulta a todos los estamentos, a todos los estamentos, es decir, a los estamentos de la universidad, desde el equipo de gobierno de la universidad, de la facultad, profesorados, alumnos, PAS, personalmente de un servicio, alumnos egresados, empleadores, colegios, todos pasan por una entrevista personal, en vivo, con el panel de valorador que se llama y vamos pasando. Y, sin embargo, nos preguntamos siempre cuándo hay que cambiarlo. Porque, a pesar de todo, muy pronto, mucho antes de salir la primera promoción, yo creo que en el primer año, yo ya empecé a escuchar voces, sobre todo de diversos sectores profesionales que solicitaban una reforma de los planes de estudio. Muy pronto. No me sorprende, no sorprende el interés creciente de volcar la formación del farmacéutico hacia un modelo más asistencial. sino, si es sorprendente el momento histórico que vivimos. Recién acabado un proceso largo, complejo y muy consensuado. Entonces, la pregunta es qué hemos hecho mal de todo o qué no hemos tenido en cuenta. Pues yo, es lo que me sugirió cuando enseguida, enseguida después de habernos librado de esa labor del titán, estamos abocados a empezar otra vez. Por supuesto, dicho esto, desde la universidad tenemos y debemos abordar la posibilidad real de este cambio, siquiera sea medio plazo. Es decir, desde luego yo creo que no, y yo desde luego no me opongo en absoluto. Y con medio plazo quiero decir que debemos otra vez considerar el tema en profundidad. No soy parte de ahí, no veo el parseo. Porque el parseo, tal como está la situación ahora mismo, si no cambiamos lo de arriba, es que cada universidad se busca la vida por sí misma y volveremos a tener el debate entre quién tiene más fuerza para colocar la atención farmacéutica o la biotecnología o la famo-economía. ¿Y quién no la tiene? ¿Y quién coloca fisiología vegetal? Por poner un caso, ¿no? O química, analítica y aplicada. Por poner otro, que me atañe. Entonces, algunas lecciones que yo creo que ya están dichas, yo creo que queda claro lo que he querido decir. Saquemos algunas lecciones. Tanto la universidad, la academia como la profesión deben definir y tener claro su planteamiento educativo a medio, por lo menos a medio plazo. Un plan de estudio no debe durar cinco o siete años, debe durar mucho más. Entonces, hay que hacer una reflexión que incluya no el momento dentro de tres años o establecer un sistema más elástico después de una posibilidad de modificación, que ahora no hay. Ambos, ambos deben ir y volcar sus planteamientos porque ahí hemos visto y empecé diciendo lo que se había hecho. Sin embargo, la directiva europea decía la AFIP, atención fenólica obligatoria. No aparece eso en la directiva europea. No aparece. Como obligatoria aparece otra. Ambos deben volcar sus planteamientos en la modificación de la directiva europea, que es lo que hay que cumplir directamente y lo que va a acondicionar después a los gobiernos centrales. Por supuesto, habiendo consenso, ambos podemos ir por separado, podemos ir juntos, podemos ver que lo que nos une y tener un poco de discrepancia, pero si vamos juntos se nos va a escuchar mejor. Eso es lo que yo pienso. A partir de ahí y hacia abajo, hacia los estados, autonomías, hay que reforzar ante el gobierno central la línea de cambio introducida de la directiva. Hay que reforzarla porque la directiva tampoco acogota al 100%, lógicamente. Entonces, si nosotros lo vemos reflejado en la directiva, aquí hay los gobiernos y a las gobiernos autónomas. Y lo digo esto en cualquier parte, lo digo aquí está puesto muy suavemente. Debe quedar poco trabajo por hacer a las terminales. Yo creo que es claro lo que quiero decir. Yo creo en la autonomía universitaria, pero creo también que estamos en un mundo global y que tenemos que encajar en todo y que sea lo más homogéneo posible. Así que hay que influir con eficacia hacia arriba e ir hacia abajo restringiendo los grados de libertad. Eso es lo que hay que decir. Y consiguiendo un gran consenso y una mayor homogeneidad educativa. Bien. Yendo hacia adelante, pues tenemos que la directiva europea se modificó. Fíjense, vamos, hay otras modificaciones, pero el detalle de la modificación. Mismo programa mínimo y lo que dice lo que podía en el futuro cambiarse es lo mismo, pero solamente incluye la evolución de la práctica farmacológica. no se puede ser más light. Hombre, que estamos en el 2013 ya, estamos en el 2013 ya. Bueno, nosotros hay una primera movida importante, la conferencia mundial, global, sobre educación en farmacia, en ciencias farmacéuticas, a la que fuimos de todo el mundo, no todos los países del mundo, España e IVA, y entonces yo agradezco a que el consejo nos invitara a la conferencia, estuvo la vicepresidenta de la conferencia, la tesorería del consejo, Beatriz, Rosa y Laura Martín del Departamento de Asuntos Internacionales. Ahí están con Carmen Peña en la NIS. Esto tuvo lugar en noviembre. A mí me parece importante, hay una serie de documentos, la conferencia nuestra aportó algunos detalles iniciales y lo que pasa es que la serie de documentos que van en alguna dirección son muy generales. Ya nos lo explicaron en la conferencia Beatriz, el tema es que, claro, abarca mucho a nivel mundial y los modelos, en Europa hay ligera diferencia de modelos, a nivel mundial no modelos, sino intereses de salud, incluso son muy diferentes en África que en Sudamérica que aquí, por tanto, hay que empezar, se ha empezado, pero hay que precisar y asegurar sobre todo en nuestro entorno europeo. Vamos a ir cambiando, ¿no? Porque lo que hay que hacer es adecuar la formación a la progresiva aceptación del carácter asistencial de la prestación farmacéutica. No creo que haya desacuerdo aquí en ningún caso, ¿no? Pero, y aquí ya vamos añadiendo cosas, farmacia debe aspirar a incluir mucho más, ¿eh? Porque farmacia es más, aunque sea lo más importante, la oficina. Farmacéutico-científico. Tengo que decir que a mí me encantó cuando casi hace dos años en Cádiz comiendo con Carmen Peña, ella me estaba presentando este, empezó a hablarme de este documento que después salió del farmacéutico y demás con las dos ideas claves del farmacéutico asistencial y del farmacéutico científico, ¿eh? Eso es lo que tenemos que contemplar. y reforma con vocación de dudar. Por eso hay que pensar la muelle, ¿no? Entonces, hay que cambiar. Antes de, en dos transparencias, decir mi idea acerca de las líneas, pues maestra, porque, bueno, de las mías, ¿no? Maestra es mía. Esto no se va a hacer que un plan de estudio, lógicamente. Sí me gusta decir que algunas consideraciones sobre el alcance de lo que es un plan de estudio, ¿eh? Porque también a veces se parece que un plan de estudio es todo y que el farmacéutico termina o el que sea y es el experto en todo ya en ese momento, ¿no? Y todos debemos tener claro que la realización de una carrera en modo alguno supone la adquisición por parte del estudiante de todos y cada uno de los conocimientos de las capacidades y competencias que un desarrollo profesional pleno requerirá. Requerirá. No requiere en ese momento y requerirá. La educación debe iniciar, insinuar, abrir camino y el plan de estudio es una guía educativa concreta para que el alumno que empiece a estructurar su mente de cara al desarrollo futuro y el de la profesión. Su futuro empleador, aunque sea, en el caso de farmacia, puede ser él o ella mismo, lo que requiere es una mente organizada que sea capaz de adquirir y generar conocimiento durante toda la vida. de interaccionar diariamente con las personas y el mundo de su entorno vital y profesional y que lo modifique en el sentido de que ese entorno, desde el punto de vista de desarrollo personal, social, económico, humano en general, mejore. por eso es tan difícil educar, porque se trata de la manera de transmisión de conocimiento. Miren, he puesto aquí dos transparencias de la Fundación EBERY, una fundación de banqueros, empresarios, profesores, en el que unas encuestas con muchísimas empresas, a muchas empresas, fíjense dónde está para las empresas la importancia de los conocimientos teóricos de la profesión. El numerito dentro indica el tanto que las considera indispensables. Está aquí, en el penúltimo lugar de lo que se ha preguntado. Es indispensable para casi el 70% la honestidad y el compromiso ético. Y en ese sentido, bajando capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, trabajo en equipo, habilidades interpersonales y comunicación, análisis y resolución de problemas, orientación a resultados. Y ahora ya parece que se sepa de algo. Esto no es nuevo, sepa de algo de lo suyo, quiero decir. Entre otras cosas porque si se demuestra lo anterior y tiene un currículum, ahí está todo ya, yo comprendo. Y bueno, y la última, la que queda por debajo casi está antes ya, porque habilidad para trabajar en tonos multiculturales y multidisciplinares pues se puede considerar no es cierto, no es igual en trabajo en equipo. A muchísima gente que conozco, pero desde hace 40 años aquí hiciera que lo digo con conocimiento de causas, pasar por una selección de empresas hace 40 años ya, a través de tres o cuatro niveles de psicotécnicos y demás y en ningún momento hasta ser seleccionado será preguntado por la profesión. Eso es así también. Esto hay que saber hacer, pero sobre todo lo que hay que saber ser y que los demás también sean. Esto es lo mismo no que antes, pero una evolución en dos años en la que hay un ligero repunte en el caso de los conocimientos de la profesión del 15 al 16. La que yo pone aquí por si marca la tendencia. Bien, dos transparencias para lo que habría que considerar un poco en adelante, ¿no? el plan de estudio. Yo lo veo como un núcleo formativo básico al principio, aquí, con acentuaciones e itinerarios después. Es decir, que no se puede volcar exclusivamente, en mi opinión, ¿me caen cinco minutos? Voy un poco más rápido, pero sí quiero decir algunas cosas que quiero leer, porque me parece que esto de las acentuaciones tiene que ver con que me parece importante que nos renuncimos al valor que tiene la multidisciplinaridad en esta carrera, ¿no? Es algo que es de verdad envidiado por mucha gente, por químicos y biólogos. Nada más que está en varios másteres en químicos y biología para ver el interés que tienen los químicos y los biólogos por meterse en los másteres de farmacia. Y las asignaturas optativas del máster de farmacia o de química que contempla asignaturas de farmacia se llenan. En Sevilla, yo es lo que tengo visto, ¿no? Es una de las grandes fortalezas de la carrera de farmacia y es que los farmacéuticos llevan en su equipaje muchas cosas sin darse cuenta de que las llevan. He expresado esta idea varias veces diciendo que farmacia es una carrera y debe seguir siendo que te equipa con un amplio genotipo intelectual que permite la expresión de una gran variedad de fenotipos profesionales. Aumentemos la calidad de los genes que portemos en todos los genes, pero no renunciemos a nuestra envidiada variabilidad. Como en la evolución biológica, la riqueza del acervo genético nos asegura el éxito futuro en una realidad profesional siempre cambiante, pero que actualmente ofrece farmacéuticos, además de la oficina de farmacia, muy variados campos de actuación profesional, tanto en el sector público como en el privado, como en la investigación y demás. Los tengo aquí listados, pero no me da tiempo a leerlos. Hay que incluir materias que construyen personas y eso sí es importante. Los posibles itinerarios que se abran deben conducir a una gran farmacia que el caparacite para todas las competencias, puesto que ya el empleador futuro valorará, ya hemos visto antes cómo lo valora, la idoneidad de la formación global del candidato. Bueno, esto es lo que se puede ocurrir rápidamente, ¿no?, por decir cómo se puede incidir, añadir antirifarmacéutica con una mayor calidad de crédito, farmaconomía, bioquímica industrial, es decir, hacer los dos itinerarios. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues está claro y lo que necesitamos. Lo que hay que hacer es como siempre la cuadratura del círculo. Eso es lo que nos queda por hacer y en poco tiempo y por eso hace falta un gran trabajo previo de todos que requiere conocimiento, diplomacia y generosidad y una labor a la que debemos estar convocados y debemos tener ilusión y responsabilidad y no rehuir. Sobre los instrumentos, rápidamente, porque luego hay que hacer unas pequeñas consideraciones. Bueno, de los aspectos metodológicos decir que nosotros hemos hecho poco en Bolonia con aspectos metodológicos. Lamento mucho decir esto, pero no hemos tenido los instrumentos, el instrumento económico de verdad que ha sido a coste cero y por tanto necesitamos mayor inversión para el futuro, para que no solamente sea un cambio de contenido. Y hay que exigirlo. Y en cuanto a los profesores, pues yo reconozco y hago autocrítica que los profesores estamos muy centrados en los conocimientos, en el reparto de los conocimientos como ya hemos hecho aquí antes y luego en explicar, en transferir conocimientos y a lo único hay que enseñar a buscarlo. Hay que enseñar además que discriminen porque los conocimientos están en muchos sitios y no hay que evaluar solo lo que explicamos. La adquisición de contenido no debe ser el objetivo de las clases, esa adquisición debe crecer con la persona y ese crecimiento es el que hay que evaluar. Tenemos que exigirlo también. Otras cosas que puede decir el profesorado pues la palabra, que estamos acostumbrados a transmitir a través de la palabra. Esto te ha quedado claro aquí hoy. Ya han visto mi diapositiva pues ahí no hay dibujos, no hay imágenes, no es que hay palabras, ¿no? Estamos encadenados a la palabra, ¿no? Hay que transmitir, escribir imágenes y leer imágenes y evaluar imágenes, ¿eh? Las imágenes hay que traducirlas en palabras. Pero dicho esto, hay que decir que no creamos tampoco que cambiar la vieja pizarra por la digital ya es modernización. Lo importante es enseñar a los estudiantes a pensar de manera autónoma y a desarrollar una conciencia crítica. Y si me permiten, voy a terminar hablando de algunas cosas que algunos ya me han escuchado, algunas ideas, un par de folios, Fernando, sobre la educación, ¿no? Porque sobre el problema de la educación y los profesores, ¿no? Porque hay que ser conscientes que el reto de la educación superior es algo formidable. Educar es algo que muchos tratan como una trivialidad, algo común, algo ordinario. Casi una carga, muchas veces, en nuestra labor investigadora que tenemos que soportar, pero es uno de los empeños más difíciles de la actividad humana. Un empeño de titanes. Se trata, nada menos, que la única generación nueva, que la única generación nueva de cada momento, la generación joven, asuma los conocimientos acumulados y los valores éticos decantados por todas las generaciones anteriores y, además, tal como lo asume la única generación que enseña, la que educa. Y al irse generando continuamente nuevos conocimientos, la cantidad de información a transmitir va aumentando. Por tanto, está claro que educar, sobre todo, de seleccionar. No podemos considerar la educación, sobre todo a superior, como el simple aumento de la inteligencia cognitiva de los jóvenes. A todos nos gusta tener conocimiento, pero los consideros que solo deben transmitirse en la época universitaria, la cantidad de conocimientos que haga posible que los jóvenes después puedan seguir adquiriéndolos por su cuenta en respuesta a la gran cantidad de estímulos inteligentes que van a recibir en la vida. porque la universidad no es mera transmisora de conocimiento y estar educado a aspirar a la sabiduría no consiste solamente en poseer un gran acúmulo de los mismos. Educamos, como me gusta decir a mí, a seres humanos, no a discos duros ambulantes. Y ahí está la dificultad del reto educativo. A menudo discutimos sobre la cantidad, ya lo he dicho aquí muchas veces, y de la materia y no reparamos que se trata de construir la cabeza, no de llenarla. Ya me han oído aquí decir una frase que me gusta mucho, repito mucho, la de Einstein, la educación es lo que queda cuando uno se le olvida lo que aprendió en la escuela. Exactamente, la información llega cuando nos educan, pero con ella a la vez una manera de estructurar la mente y que a la postre es lo importante y lo que queda. La virtud de las frases que describe la naturaleza de la verdadera educación, la auténtica mente de siempre, el formar a la generación siguiente, educación integral, no mero acopio de conocimiento. La información, el conocimiento de datos o cosas es la consecuencia inaprensible de la cabeza bien formada. Los conocimientos siempre se pueden aprender, pero lo verdaderamente importante es el entrenamiento mental para adquirirlo y el descubrimiento definitivo de una forma de entender la vida. Y ahora los profesores. Y los profesores son y deben ser la pieza clave de este proceso que no trata solo de la adecuación indispensable de los programas, etcétera, etcétera, sino de comprender la sustancia, el fondo, la destreza y aspiraciones más genuinamente humanas que el estudiante debe adquirir y alcanzar y que convierte a los profesores, entre otras personas, en referente de los jóvenes. Porque una de las cosas que debemos tener claro es que los jóvenes demandan de sus educadores referencias sólidas, fiables. También los profesores necesitamos referencias y curiosamente en muchos casos las encontramos en los jóvenes. Los jóvenes para ver por dónde ha ido el pasado y nosotros para ver por dónde va el futuro. Los jóvenes y todos expresamos nuestra idea en poesía o en canciones. Entonces hay que escuchar las canciones de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho las graduaciones. Fito y Fiti Valdi dicen en una canción, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar, si esto es como el mar que no tiene esquina? Efectivamente, en el mar de la vida las esquinas son las referencias y si no hay esquina, si no hay esquina ninguna, ¿qué hacemos, no? Pues hacemos lo que dice la canción. ¿Qué te voy a decir? Si para hacer pez empecé por las espinas, ¿no? No se puede sacar más cosas de la educación con esa canción, ¿eh? Estas esquinas son la absoluta falta de referencia con que la vida puede presentarse a los jóvenes. Ellos necesitan personas no con poder, sino con autoritas, término con connotación moral que aparece ligada a la función del tutor en la antigua Roma. Y esas personas deben ser también los profesores de universidad, entre otras, que al enseñar, eso sí, el armazón es la ciencia, que al enseñar cada uno sus especialidades científicas, en realidad usan a esta, quizás sin darse cuenta, como el armazón sobre el que construir el verdadero mensaje, la transmisión de competencias, destrezas y sobre todo de valores. Y aquí está el kit de la verdadera dificultad del proceso educativo. Y por eso es tan importante hablar de educación, este aspecto de la actividad profesional del profesor, a menudo tratado subsidiariamente a la investigación, pero que es tan decisivo. La formación científica y la transmisión de herramientas conceptuales que nos encardine a todos en un proyecto humano global, que sea efecto y también causa del desarrollo integral, individual, de cada persona. El profesor, imprescindible, herramienta del proceso educativo esencial para transmitir la verdadera enseñanza. El profesor que debe expresarse y se expresa con la convicción que le da su conocimiento, con la persuasión de su palabra y sobre todo con la fuerza de su ejemplo. Esto del proceso y que las nuevas técnicas te quitan el proceso del medio es muy antiguo. Platón, en el diálogo Pedro hace decir a Sócrates que la escritura va a acabar con la sabiduría porque la escritura viene, la gente ya no va a tener memoria, no va a tener conocimiento y para qué van a servir los profesores, los que dan, los que impulsan, transmiten el amor por la sabiduría. A él no le gustaba hablar de sabiduría porque sabiduría solo era Dios y le gustaba hablar de amantes de la sabiduría, es decir, filosofía. Pero entonces ella decía no le gustaba la escritura, decía que eso acabaría con los profesores, al contrario, ahora mismo con todo lo que vengo a programar es cuando más hace falta, en mi opinión. Así veo la universidad y la carrera que debemos construir como ejemplo de lo que debe ser la sociedad a través de la constante innovación educativa y que no está ligada a los planes de estudio. Una universidad que debe ser el espacio del rigor, pero no del rigorismo ni de la arbitrariedad, del sentido y la sensibilidad, del concepto fríamente expresado o fríamente abstraído, pero también del afecto cálidamente sentido. del conocimiento en definitiva atravesado por el sentimiento. si es a este tipo de sociedad al que aspiramos, estas son las características que debe tener la educación de los que la compondrán. Solo así, la creación y transmisión de la nueva ciencia, por árida o abstracta que parezca, puede encarnarse en el acervo cultural de las nuevas generaciones. la transmisión necesita de la empatía, porque por otra parte no podemos olvidar que los unitarios somos también investigadores. Hoy no voy a hablar de investigación, no me da tiempo, pero una palabra solo, investigar es soñar y educar es compartir los sueños para conseguir que se hagan realidad. Y última cosa, de verdad, finalmente, retomando nuestra preocupación inicial sobre los entresivos de los planes de estudio, porque esto me preocupa a mí, quiero hacer un llamamiento para que cualquier cambio futuro haga permanecer la farmacia en un ámbito plenamente científico. No hablo ya de la conveniencia de que existan los dos sesgos, el fenóptico asistencial y el científico, es que la propia carrera debe estar inserta en el espíritu de la ciencia, que solo parece magia por lo que es capaz de conseguir, pero que no lo es porque no tiene truco. Una carrera que trata de mejorar la salud, concepto actualmente mucho más rico en matices, en complejidad, en la necesidad de precisión y seguridad, necesita de una formación incluyente, global, compleja, precisa, rigurosa, una formación científica. En el acto de evaluación del último año, decían los alumnos esta idea en el lenguaje de esa ocasión. Le decía que la beca recién impuesta simboliza la educación recibida, que podemos entender por su color morado. Un color y un concepto que se construye a partir del azul, el color de la ciencia, y se vuelca en la labor sanitaria existencial. La ciencia se vuelca en la salud y queda cambiada, dirigida por el choque con la vida. La torre de marfil del conocimiento aparentemente abstracto se abre, acoge, se mezcla con el mundo y lo mejora. El azul científico al mezclarse con el rojo oxigenante significante de vida de la sangre se convierte definitivamente en el morado de farmacia. Así interpreto nuestro color morado como consecuencia de mi convencimiento rotundo de que la salud, aspiración de vida, se consigue con el conocimiento. Y sin olvidar que siempre ha sido el farmacéutico y debe seguir siendo el dispensador de sabiduría. Este debe ser nuestro reto, educación para construir la vida, no mero acúmulo de conocimiento, formación con más carácter asistencial sin descuidar ninguna posibilidad.